Rhea Ripley regresó el pasado lunes en Monday Night Raw y confrontó a Dominic Mysterio y básicamente Rhea Ripley no estaba feliz, estaba muy enojada con lo que está pasando con Dominic Mysterio y Liv Morgan Señores, este triángulo amoroso ha creado mucha controversia en las últimas horas donde muchos fanáticos están muy 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 felices de que esta historia por fin está tomando este giro y quieren ver ya lo que va a pasar en el próximo Monday Night Raw Muchos fanáticos han dado los spoilers de que debería de salir Dominic como lo hizo Eddie Guerrero con Chyna en el pasado Dominic debería salir con unas flores en sus manos de rodillas pidiéndole perdón a Rhea Ripley Esto pasó con Eddie Guerrero, repito, hace muchos años atrás Y los fanáticos quieren que deben de revivir ese ángulo así parecido a Eddie Guerrero con Dominic Mysterio Como todo el mundo sabe señores, este triángulo amoroso, esta telenovela ha captado la atención de muchos muchos fanáticos Muchos muchos de la audiencia y la audiencia quiere saber cuál es el próximo objetivo de esta historia Claro, en SummerSlam, que es el próximo pay-per-view de la WWE SummerSlam usualmente es uno de los pay-per-view más grandes del verano Viene siendo como el WrestleMania del verano Porque en SummerSlam usualmente hay muchas historias importantes, regresos importantes, peleas por campeonatos importantes Y señores, creo que en SummerSlam este trío amoroso debe de lidiarse de la siguiente manera Escuchen muy bien Número uno Debemos de dar un combate live contra Rhea Ripley Tenemos que sellar esta historia en SummerSlam Creo que SummerSlam es el momento más indicado para tú sellar esta historia y darnos un buen combate Creo que sin lugar a dudas Triple H Está muy difícil que Triple H cague esta historia De la única manera que Triple H va a joder esta historia, la va a dañar Es si Triple H no le invierte tiempo a la historia O no la hace interesante O no la hace interesante Creo que ahora mismo la WWE tiene una buena historia en sus manos Donde los fanáticos van a estar muy ansiosos para ver cuál es el próximo paso Y repito, en SummerSlam debería ser Rhea vs Liv Y podemos poner a Dominic como árbitro por medio Tú sabes Hay un rumor que ha salido en las últimas horas Que quiero mencionar Que puede ser Escuchen lo siguiente Este rumor Ha sorprendido el internet Porque se dice lo siguiente Escuchen esto Para la historia de SummerSlam Liv Morgan vs Rhea Ripley El rumor El rumor Señoras y caballeros El ser siguiente Escuchen este dato Se dice señores Que van a armar una historia Donde Rhea Ripley va a ser la babyface La chica buena Y Liv Morgan va a ser la chica mala Y básicamente Esto va a crear la historia Que la que pierda Entre Liv Morgan vs Rhea Ripley Se va a ir del día del juicio La que pierde Y la que gana Se va a quedar en el día del juicio Esa es la famosa historia De como Rumor Bueno Según los rumores En PW Insider Es lo que se quiere hacer Hasta el momento Entonces señores Con esas informaciones Que les acabo de revelar Según los rumores La perdedora Entre Rhea Ripley vs Liv Morgan Esa perdedora Va a irse del Del Judgment Day Se va a ir del día del juicio Mientras que la ganadora Se va a quedar como La reina Del día del juicio Ese es uno De los primeros rumores Que yo he escuchado Hace un par de horas Atrás Repito Va a haber una Chica buena Y una chica mala Según Según repuesto También señores PW Insider Este es otro dato Diferente Rhea Ripley Ahora mismo Va a ser figura Como Babyface En el roster Interno De la WWE Mientras que los otros Miembros de Judgment Day Seguirán Figurando Como Heels Villanos Esto reportó PW Insider En las últimas Horas Atrás Está muy interesante Está muy interesante Básicamente Rhea Ripley Va a ser la baby La chica buena Mientras que Dominic Finn Baler Damon Priest JD McDonald Van a ser Malos También señores Escuchen este Otro dato Al final De Monday Night Raw Mira aquí la imagen Al final De Monday Night Raw Mira la imagen De Liz Morgan Viendo lo que pasó Entonces señores Al final de Monday Night Raw Cuando Monday Night Raw Salió del aire Dominic Misterio Intentó hablar Con Rhea Ripley Pero no le interesó En absoluto Entonces fueron Detrás del escenario Liv Morgan Siguió Y se escabulló Para ver Lo que estaba pasando Y tenía una gran sorpresa En la cara Después de ver A Rhea Ripley Lo que hizo con Dominic Esta historia señores Va a ser épica Como tú estás dando cuenta Liv Morgan Cuando Rhea Ripley Regresó el pasado lunes Liv Morgan Salió corriendo Liv Morgan Salió De que Liv Morgan Vio a Rhea Ripley Cuando sonó la música De Rhea Ripley Y vio a Rhea Ripley Entrando por la rampa Liv Morgan Salió corriendo Y se fue Para backstage Y se encondió Detrás de batidores Observando Todo lo que pasó Entre Dumb Dumb Y Entre Dumb Dumb Y su querida mami Y míralo ahí Y bueno señores Eso es lo que está pasando Ahora mismo En esta historia Hasta el momento Según dice Pete Double Insider Y otros rumores En el internet Claro Esta historia Va a seguir creciendo Falta Que ver Que va a ser Lo próximo Señores Entre otros datos Señores Se Acaba de salir Una noticia De última hora Esto no tiene Esto no tiene Que ver con el tema De Judgment Day Esta otra noticia Según reporta Fightful News Select Se afirma Que la chilena Stephanie Backer Está Vinculada A WWE Además Ella estuvo En el evento Pasado de NXT Heat Wave Señores Se prende La división Femenina Damas Y caballeros Una nueva Femina Llega A NXT Ella se llama Stephanie Backer Backer Ella estuvo Con Tony Khan El mes pasado Un tiempo atrás Ella también Estuvo Por Japón Si no me equivoco Si Estuvo En New Japan Pro Wrestling Ella también Estuvo Por México Y también Ha estado Por Diferentes Partes Del mundo De la lucha Libre So Oye Carne Fresca Es importante Traer Luchadoras Que están Haciendo Que están haciendo Un buen Trabajo En el Circuito Independiente Fuera De la WWE Es importante Traerlas ¿Por qué? Porque Número uno Esto crea más competencia Esto pone El producto De NXT Se convierte Más Atractivo Y la WWE En general Se convierte Más Atractiva Es importante Seguir trayendo Talentos De De Féminas De Luchadores De Hombre Entre otros Señores Otra noticia Para la gente Está llegando Prende tu like Ative la campana Subscribe Leave a like Comenta El WWE Acaba de contratar El anunciador Y comentarista De ESPN Joe Tecitore Quien Muy pronto Será el comentarista Principal De Smackdown Junto a Corey Graves Y Wade Barrett Esta noticia Salió Fue Vía New York Post New York Post Noticias de última hora Damas y caballeros La pregunta es ¿Será este Este comentarista De fútbol Será bueno? Porque Él Él comenta Fútbol americano Por la pregunta Se va a poder adaptar A la lucha libre Tomando en cuenta Los varios Fichajes Anteriormente Que no funcionaron Como Kevin Patrick Y Jimmy Smith Buen punto Eso es un buen Punto señores No porque Tú seas Un buen Comentarista En el mundo De En el mundo De fútbol Americano Significa que Tú vas a ser Un buen Comentarista En el mundo De la lucha libre No todo No todo No todo brilla Así Tan bonito Hay que ver Qué va a pasar Señores Con este Dato Vamos a ver Qué va a pasar Con este Dato Un dato muy Importante Creo que Los comentaristas Son parte Muy esencial De un show Especialmente Un show De lucha libre Un comentarista Le puede Traer la llama Puede Puede Contar la historia Bien Pueden comentar Las luchas Bien Creo que Una parte Muy esencial Es los comentaristas Porque transmiten Esa energía A los fanáticos Que están viendo Desde casa El show Señores Qué te opinan De estas noticias De últimas horas Mi nombre es Ello Latino Wow Muchas cosas importantes Están pasando En la última hora También yo Acabo de subir Una noticia Donde WWE Quiere traer Un nuevo campeonato Femenino Un campeonato Intercontinental Un campeonato De Estados Unidos Femenino Para la marca femenina Del roster principal Está muy cool Ese dato Está muy chévere En mi opinión Como yo dije En mi video anterior Que acabo de subir Vayan a chequear Ese video que yo subí En ese video Yo mencioné Que es necesario Tener otras opciones En las marcas principales Porque si tú No te has involucrado En el campeonato principal Del main roster El campeonato De Liz Morgan O el campeonato De la otra chica De Monday Night Raw O de SmackDown Los principales Si tú no te has involucrado En los principales Campeonatos Y tampoco estás involucrado En los campeonatos En pareja Técnicamente Tú estás en el olvido En el roster principal Porque tú Tú no tienes nada Por qué pelear Entonces es importante Estás congelado Ok damas y caballeros Mi nombre es Soy Latino Es un placer Compartir noticias Rumores con ustedes No olvides De perder tu like Ativar la campana Suscribirte ¿Qué estás pidiendo Todas las noticias Que hablamos de hoy? Contrataron Un nuevo comentarista Del mundo Del fútbol americano A la lucha libre La noticia que te hablé De Rhea Ripley Versus Liv Morgan El rumor y noticia ¿Qué más? Te hablamos también De Déjame ver Hablamos también De Oh Del cambio De Rhea Ripley De ser De mala a buena Ahora que Rhea Ripley Va a ser buena Mientras que los otros Miembros de linaje De The Judgment Van a ser malos Y También hablamos señores Del tema De Liv Morgan Y la nueva chica Stephanie Backer La chilena Que fue contratada Por WWE ¿Qué te opinas De estas noticias? Prende tu like Ativar la campana Mi nombre es Ello Latino No olvides comentar Suscribirte Y recuerda Cada vez que tú Dejas tu like Y tú dejas tu me gusta YouTube Ayuda a que este video Le llegue a más personas YouTube Empuja este video A más personas A más fanáticos Y ayuda a que YouTube Siga compartiendo contenido Para más fanáticos De lucha libre Como tú y yo Chao Pescao Mi nombre es Latino Adiós Yo Upload la campana Ya 我們的 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.